Los defensores de la tierra Hacia el espacio, es una verdad Y luchan tan veloz como un rayo de luz Señor de la selva, no tiene que hablar En mano de las bestias, se puede sumar La tierra hay que salvar Maestro en la magia, crea una ilusión Que los enemigos causan confusión La tierra hay que salvar Han hecho leyenda, fuerza y valor Con sus poderes provoca terror La tierra hay que salvar Acuestando a héroes con su grabador Cuidando a la tierra, no siente el temor La tierra hay que salvar El sol, su ser humano La tierra hay que salvar